Con el fin de promover la educación y el emprendimiento dentro del sistema penitenciario nacional, 20 privadas de libertad que cumplen sus penas en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres entraron al curso técnico en artesanía en tela. Aprender un curso más en este lugar a pesar de que estamos privadas de libertad y restituir nuestros derechos de la manera en que no solo venimos a estar presas, sino que a aprender y emprender el día de mañana que Dios nos permita y nos abre estos portones, ayudarles a nuestra familia ya que ellos son los únicos que han estado con nosotros. Tomarnos en cuentas como privadas de libertad en conjunto con el Inatec por aperturar nuevamente un curso, esta vez es artesanía en telas, así como diferentes cursos que ha venido el Inatec con el buen gobierno al sistema penitenciario de mujeres, ya hemos tenido cursos anteriores. Este curso tiene una duración de mes y medio y se imparte con certificación del Tecnológico Nacional como parte de la articulación interinstitucional. Para incrementar, como les decía, el nivel de capacidad y demostrar el desarrollo de habilidades de estas mujeres, que un día podamos regresarles a la sociedad. Estas mujeres han recibido otros cursos técnicos en arreglos florales, montaje de eventos, costura y belleza. Para TV Noticias, Carlos de Anel Jarkin.